En septiembre de 1940, Serrano Sunier, con órdenes precisas de Franco, fue a entrevistarse con von Ribbentrop y Hitler en Berlín. Llevaba órdenes precisas para la entrada de España en la guerra, como demuestra la documentación que recientemente ha aparecido y que por primera vez se cita en el libro que hoy presentamos, Franco frente a Hitler. En octubre de 1940, Franco se entrevistó con Hitler en Endaya. Y en esta reunión, Franco ya estaba convencido de que España no debía entrar en la Segunda Guerra Mundial. Durante el año 41 y 42, el mayor esfuerzo de la España nacional fue evitar la guerra, a pesar de enviar a la división azul al frente ruso. La derrota de Stalingrado en las Navidades del 43 marcó ya el declive del Tercer Reich y a partir de entonces la España de Franco intentó con todas sus fuerzas cada vez separarse más del Tercer Reich. El cumplimiento de la compra de armamento en el programa VAR y sobre todo el incumplimiento de los acuerdos de envíos de trabajadores españoles a Alemania para trabajar en sus campos y en sus fábricas evidencian este deseo de la España de Franco de romper su amistad con el Eje. El libro Franco frente a Hitler, al final lo que nos cuenta, gracias a una documentación nueva e inédita hasta ahora absolutamente desconocida, es el esfuerzo de España por evitar intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Desde un camino inicial intervencionista en septiembre del año 40, España se fue separando poco a poco del Eje, a pesar de estar su corazón volcado con Berlín y Roma, para finalmente, como no se puede hoy día negar, España quedar fuera de la Segunda Guerra Mundial.